¿Sabías que uno de los principales motivos de consulta en Colombia a nivel psicológico son los celos patológicos? Esas personas que todo el tiempo están pensando que el otro me está poniendo los cachos, que tiene relación alterna, que si se demoró más en el trabajo es porque está con alguien más. Todo el tiempo imaginando sin evidencia. En el fondo hay un ser humano con una falta de confianza por sí mismo, por sí misma. Juan Camilo, ¿y por qué? Porque esos seres humanos no confían en que pueden tener a una persona, que no se merecen a una persona que es leal, que es fiel, y por eso todo el tiempo proyectan su falta de confianza por todos lados. Así que fíjate muy bien con quién vas a tener una relación de pareja, porque aquella persona que desconfía de sí misma termina siendo un celoso patológico. Te lo digo con cariño, trabaja en eso, en la confianza personal para no endarlo proyectando por todo lado. Un abrazo, se les quiere mucho, chao.